Hola, vamos a hacer un resumen de la clase pasada. Hicimos un riembro en ocho de un solo color, ya que acá está. Y yo le agregué el otro color, un café, para ver, para que ustedes vean cómo va quedando cuando uno les va agregando colores o distintos colores de lanas. Y en esta clase nos vamos a dedicar a hacer el tonón. Yo busqué una regla lo suficientemente ancha para hacer este efecto. Solamente para hacer los tonones, que nos va a facilitar porque nosotros tenemos que abrir lanas. Esto se va a caer en el transcurso el trabajo de los tonones, se va a caer muchas veces, pero no pierdan la paciencia. Entre medio vamos a colocar la pitilla. La idea es que estén así de abiertos. La primera punta va a ir hacia mí y lo vamos a enrollar en la palma. Evitar hacerlo en los dedos porque uno termina achicando los dedos. Entonces vamos a tratar de envolver las pitillas en la palma de la mano. Entonces la primera punta va hacia mí y voy abriendo. Abriendo y ahí yo levanto la pitilla. Por tanto, levanto una de las hebras o de las lanas y la enrollo. Y así voy haciendo con todas las lanas. Y voy enrollando y siempre verificando que sea la lana que me corresponde y que no esté cruzada. Entonces al poner esta regla me facilita esa labor y yo voy viendo lo que voy levantando que me corresponde. Ya. Se cae. Y ahí. Y voy enrollando. Así se hacen los tonones. Hay otros telares que vienen unos palos, un palo atravesado y se va enrollando. Mi opinión personal, creo que esta es como la más sencilla. Ya. Y yo voy enrollando. Se dan cuenta que yo voy abriendo y voy enrollando. Y verificando que voy levantando de un solo hilo. Ya. Y cuando yo llegue a mi último hilo, la última punta va hacia delante. Y aquí yo corto. Corto. Y esta la paso por entremedio de las pitillas anteriores. De lo que yo había hecho el tono. Ya. Y aquí hago el nudo. Y tomo una punta y la otra punta. Y voy haciéndole el nudo. Aquí voy asegurando para que no se me abra ni se me desarme el tono. Ya. Y aquí corto. Este es el tono. Ya. Entonces. Yo ahora puedo sacar este palo. Ya. El de arriba no se toca. Ya. Y aquí. Yo siempre hablo del cruce perfecto. Aquí no tiene que haber ningún hilo cruzado. Ni de a dos hilos. O de a dos lanas. Ya. Entonces. Este va a ser el cruce de palo. Y este va a ser el cruce de tono. Vamos a tener dos cruces. Ya. Entonces estamos listos. Aquí no se preocupen. Aquí no se preocupen si queda todo cruzado. Los hilos. Porque este es el desperdicio. Uno después esto lo saca. Ya. Ya. Y ahora vamos. A tejer. Hay gente que toma. Que toma una naveta. Pero aquí como es tan poquitito vamos a hacer un moñito. Ya. Es. Es. Yo pongo una lana aquí. Y voy cruzándola. Entre el dedo meñique y el dedo pulgar. Y hago un moñito. Ya. Si no. Hacen una pelotita no muy grande. Para que puedan pasar. Y voy cruzando. Voy cruzando. Voy cruzando. Y se me va a hacer un moñito que le llaman. Ya. Ya. Y después corto. Y enrollo. Y hago un nudo. Ya. Y este lo voy tirando. Entonces. Vamos a empezar. A trabajar. Voy a subir un poquito. Para que lo vean. Pasa el moñito. Por entremedio donde habíamos hecho los tonones. Bajo. Ya. Y ahora voy a bajar los tonones. Entonces voy a abrir el cruce de palo. Aquí yo voy a meter la mano. Y voy abriendo. El cruce de palo. Porque el palo está despejado. Y los tonones bajaron. Ya. Y se abrió. Y paso el moñito por entremedio. Ya. Voy a hacer el cruce de tonón. Y eso significa que yo voy a levantar los tonones. Y me va a quedar el otro cruce. Y de nuevo se va a cruzar el palo. ¿Ves? Esto es magia. Como diría alguien. Ya. Y esta colita que quedó. La vamos a pasar para acá. Porque yo les recuerdo que yo les dije que no habían. Nudos en el telar. Y bueno. Y paso mi moñito. Ya. Ahora de nuevo abro. Bajo los tonones. Y abro. El cruce de palo. Ya. Miren. Se dan cuenta. Bajaron. Bueno. Aquí tenemos que tener. Siempre. En toda labor. Que no se nos. Achiquen. Las orillas. ¿Ya? Siempre manteniendo el mismo ancho. Y. Bueno. Y así se teje todo. Vamos entre el cruce de tonón. Cruce de palo. ¿Ya? Y aquí siempre verificando. Acá arriba. Aquí arriba. Que siempre esté el cruce perfecto. ¿Ya? Y voy bajando. ¿Ya? Y voy. Tramando. Esto es tramar. ¿Ya? Si ustedes se fijan. Miren como. Que hermosura va quedando. El tejido. ¿Ya? Vamos a seguir. Tramando. Vamos a abrir. El cruce de palo. Cuando yo abro el cruce de palo. Se abre. Bajan los tonones. ¿Ya? Bueno. Yo les hablaba. Niñirigüe. Y las mapuches. Cuando trabajan telas grandes. Frazadas. Que se yo. Ellos con esto van golpeando. Para ir bajando. La trama. ¿Ya? Evitar. Mover los tonones. Porque si empezamos nosotros a moverlo así. Así. Las lanas. Con el roce. Se van. Poniendo. Motuda. Y además. Cuando es lana. Lana. Se van cortando. ¿Ya? Miren. Díganme si no es hermoso. Con un. Con dos. Solo. Con dos. Solo. Con dos. Tipos. O con dos tonos de colores. Miren que hermosura. A estos. Yo me refiero que es. Fas de urdiembre. Porque el dibujo. Yo con la urdiembre. En ocho que hicimos. Yo. Cuando voy tramando. Van saliendo. Van saliendo las lanas. ¿Ya? En el telar maría. A diferencia. Se va viendo. Las lanas que yo voy pasando. Y bueno. Yo les hablaba. De que uno siempre tiene que tejer. Con las lanas que uno coloca en las orillas. Porque si no se va. Se va. Va tomando. Se va viendo. Cuando yo voy pasando. Si en este caso hubiese sido café. Se van quedando aquí. Y no. No. No se ven bien. No es. Las mapuches siempre nos enseñaron. Que uno tiene que. Trabajar con las lanas de las orillas. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces cuando yo. Cuando yo. Hago los trabajos más grandes. Yo antes de volver a tramar. Yo arreglo mi tejido. ¿Ya? Veo que aquí. Por las orillas. Este bien. Que yo bajo. Que estén todos derechitos. ¿Ya? Ven que yo solamente bajo de. Encima del tonón. Por encima. Yo. Empujo la lana. Y solo se levantan los tonones. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer. Es trabajar. Y bajando la lana. ¿Ya? Y recuerden. Dos cruces. Cruce de tonón. Así está abierto. Y aquí está cruzado arriba. Cruce de palo. Yo. 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 Abro. Y despejo el palo. Por tanto. Automáticamente. Me bajan los tonones. Por eso. Yo les hablaba. De lo ideal. Es de tener. Todos los tonones. De un solo largo. De un solo largo. Que es el ancho. De cada mano. De uno. ¿Ya? Si lo hacen en los dedos. Como les decía yo. Con los dedos. Uno termina achicando. Entonces se van quedando cortos. Y nos cuesta. Abrir los tonones. Cuando el tonón está mal. Está mal hecho. Los cruces siempre nos van a costar. ¿Ya? Cuando llegue a suceder eso. ¿Ya? Nosotros podemos desarmar los tonones. Pero ¿cuándo? Cuando yo esté en el cruce de tonón. Por ejemplo. Ahora estoy en el cruce de palo. ¿Ya? Y ahora voy a levantar los tonones. ¿Ya? Voy a levantar los tonones. Y aquí yo en este cruce. Yo puedo arreglar mis tonones. Yo bajo la lana. O sea bajo. Con el mirigüe. Y pongo así. Y desarmo los tonones. Y los arreglo. ¿Ya? El próximo video. Voy a volver a empezar. Haciendo los tonones. Para que no se compliquen. Si se les olvidó. ¿Ya? La próxima clase. Voy a agregarles más tonos. ¿Ya? Yo al principio les mostré unos trabajos. Donde habían varios tonos de colores. Varios tonos de lana. Perdón. Sí. De colores. Y van. Uno va a ir viendo que. Que es lo que yo les trato de transmitir. Que con el faz de urdiembre. Con la faz de urdiembre que tenemos en el telar maría. O sea en el telar mapuche. Perdón. Uno va viendo lo que va tramando. ¿Ya? Entonces la próxima clase. Les voy a tener listo. Ustedes ya más o menos saben. Bueno. Voy a terminar. Haciéndoles el. En la última clase. Les voy a volver a hacer todo un resumen. Urdir en ocho. ¿Ya? Y. Y repasar los tonones. ¿Ya? Para que ustedes. Se animen. Y miren que maravilla. Me encanta. A mí. Esto es lo que me. Me apasiona. Queda tan lindo. Por ejemplo. Este. Esta muestra. Yo que lo que puedo hacer. Yo lo puedo terminar. Y. Un separador de libro. Por ejemplo. Siempre vamos a tener. Como. Y donde colocar. Un telar mapuche. Chao. Nos vemos.